Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo gameplay y hoy... Bueno, como sabréis muchos de vosotros suscriptores y amigos recientemente se me se me rompió la anterior PS3 y me tuve que hacer una con una de de 3... bueno, me tuve, ¿no? me hice, no, nadie me obligó me hice con una de 320 GB y de todas las partidas de los si puedo decir cientos de juegos que poseo ahora mismo de muchos de ellos perdí las partidas guardadas y de este que vamos a jugar hoy no me importa para nada haber perdido las partidas porque voy a volver a jugarlo como si fuera desde cero ese juego es Flower todavía con la con la cabeza fresca de de haber jugado esa maravilla llamada Journey voy a volver a jugar ya por tercera o por cuarta vez esta otra maravilla de este estudio que estáis viendo aquí de Santa Mónica creedme cuando os digo que estoy con los pies estirados con la luz muy, muy, muy baja sin luz apenas con los cascos con los triptons bien altos y aquí estamos ya esa ropa tendida vamos a volver a dar a la naturaleza lo que le pertenece disculpadme nuevamente la voz y la esto porque es que vuelvo a estar enfermo yo este año no sé qué qué me está pasando estoy más enfermo que santo ciudad contaminación no sé ¡Gracias! 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 ¡Maravilloso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Tranquilo árbol que te voy a dar vida pero ya a ver que vea por donde nos faltaría ahí perfecto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! y finalizamos el primer nivel vamos a poner segundo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! cada vez más gris ¡Gracias por ver! 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 Bueno, vamos a coger esta y ahí a la derecha tendríamos para hacer para restaurar otro trozo de tierra ¡Gracias por ver! 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 quería subir aquí primero antes de abrir pero bueno no pasa nada ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 Seguro que algo por ahí me ha dejado pero bueno tampoco pasa nada ¡Vale! 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 Hay veces que viene bien dejarte atrás algo porque miras para atrás y ves todas las... todos los pétalos se te siguen! ¡Vale! 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 Vamos a dejar hasta aquí Esta primera entrega de Flower Que lo paséis muy bien ¡Adiós!